Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, querida tribu. Bien, hoy voy a presentar una clase típica de nuestra escuela, pero enfocada, digamos, al problema que está viviendo el mundo hoy en día, con respecto a esta crisis, este coronavirus. Así que vamos a enfocarlo en todo este problema y su tratamiento con cosas sencillas y fáciles desde el punto de vista de la medicina china clásica y la medicina taoísta. Vamos a ver hoy tratamiento de síndromes de pulmón. Esta clase es una clase típica de nuestra escuela, pero modificada para esta ocasión. Vamos a tratarlo con medicina china nutricional y hierbas medicinales. Bueno, para el que no me conoce, mi nombre es Ricardo Fernández, yo soy profesor de medicina china clásica y medicina taoísta de la Universidad Taoqia Online, la escuela Taoqia. Y hoy vamos a ver una serie de aspectos relacionados a los nutrientes, alimentos específicamente, algunos medicamentos de hierbas medicinales, muchos de los cuales se están usando ya de por sí en la China hoy en día, se vienen usando en forma clásica, pero con este problema, con más asiduidad todavía se están utilizando. La medicina china ha demostrado, justamente en esta crisis, como lo hizo en el 2003 con la otra crisis de SARS que hubo, que fue lo único que pudo resolver el problema de esta gripe SARS, SARS-CoV-2, como se denomina en este momento. Y gracias a la aplicación, digamos, rápida de la medicina tradicional china, fue que se estaba pudiendo solucionar y que se pudo solucionar en prácticamente toda la China y se erradicó ya la pandemia de China misma. Esto es porque la medicina occidental no tuvo gran influencia en realidad. Se ha dicho mucho que se utilizaron muchos productos, pero en realidad no fue tanto lo que se utilizó y lo poco que se utilizó no funcionó como se esperaba. Por eso rápidamente en los hospitales chinos volvieron a sus tratamientos tradicionales. Entonces, por esa causa es que vamos a ver hoy algunos aspectos relacionados a esto. Para ello voy a comenzar con una breve introducción, un poquito histórica, de cómo es que se desarrolla la medicina china y por qué ha tenido tanta influencia y tanto resultado en este momento. La medicina china proviene de la medicina taoísta. El taoísmo es una filosofía, fue la primera filosofía naturista del mundo y se basa en el estudio profundo de leyes naturales precisamente. El tao se refiere a esto, a las leyes naturales, a la esencia del cosmos y del universo, como se la denomina hoy en día. También el carácter tao representa una vía o un camino, que si uno lo sigue sería el camino de lo natural. Entonces podría resolver prácticamente cualquier problema. Como el ser humano moderno se alejó tanto de la naturaleza hoy en día, es por eso que padece tantos problemas y por eso que estamos, digamos, a merced de muchas dificultades y no solamente en cuestiones de salud, sino en muchas otras cuestiones también, ¿no? Relacionales, en cuestiones financieras, en cuestiones familiares, problemas de muchas naturalezas hoy en día, de muchos tipos, y todo esto porque según la medicina china nos hemos alejado de las vías de lo que el tao o estas reglas o leyes naturales tienen previsto para nosotros, por habernos alejado es que padecemos todo esto. Bien, la medicina taoísta tuvo una gran influencia ya desde la antigüedad en muchos aspectos porque desarrolló varias cosas. Por ejemplo, desarrolló la medicina china tradicional, descubrió los principios de la longevidad, los longevos antiguos que podían vivir, hay algunos pocos modernos pero menos que antes, podían vivir unos cuantos siglos, para los chinos se llamaban inmortales. La medicina taoísta también descubre los métodos de regeneración del organismo, sin esta regeneración, obviamente imposible lograr esa longevidad. También descubrió los distintos tipos de energía del cuerpo, denominados chi, descubrió los principios de la alquimia, que en realidad es un proceso de cambio de funciones del metabolismo interno, especialmente glandular y hormonal. Esto, por una serie de malas interpretaciones, llevó a la idea de que las denominaciones que se utilizaban para estas funciones internas, tenían nombres de sustancias externas, como el plomo, el mercurio, el cinabrio. Y por causa de errores de interpretación, es que muchas personas trataron de fabricar productos o medicinas externas, también se intoxicaron con ellas, precisamente por tomar estos conceptos literalmente. El tema fue que, a pesar de esos problemas que hubo, también se desarrolló todo lo que es la farmacéutica, digamos, ¿no?, la farmacopea, y se descubrieron a partir de ahí muchas sustancias y su eficacia. Eso dio origen a otro tipo de alquimia, más externa. A pesar de que hoy se utilizan muchas sustancias sintéticas y no naturales como en la antigüedad, es por eso que la dificultad para el reconocimiento en nuestro organismo de estas sustancias siempre traen efectos secundarios, porque el cuerpo siempre va a tender a rechazar todo lo que no es natural. De todas maneras, en esta filosofía taoísta, se descubrieron la aplicación de muchas sustancias, alimentos, animales, minerales, insectos y todos los reinos, los cuales los chinos aprendieron a utilizar todo eso como medicinas de distinta manera. Esto dio origen, como dije, a la medicina china, y en la medicina china tenemos algunas características de diagnóstico clave, como el diagnóstico de la lengua, o la toma del pulso, que luego vamos a ver con un poquito más de detalle. Y dio origen a un libro clásico, que hoy en día es el libro más antiguo de medicina conocido en el mundo, que es el Huang Tin Eichin, el clásico de medicina interna del emperador amarillo. En él ya se habla de que, en función de los tratamientos, primero que todo hay que tratar con la dieta. En segundo lugar, emplear las hierbas medicinales. Las hierbas tienen el mismo origen que muchos alimentos, el reino vegetal, y por eso se utilizan muchas veces juntos. Nosotros hoy, podríamos decir, utilizamos condimentos en la comida, pero se desconoce modernamente el efecto medicinal de lo que uno ingiere, y el efecto medicinal de los condimentos que uno además incorpora. Por eso también muchas veces se ponen sustancias que son incompatibles, y eso a veces trae otro tipo de problemas. En tercer lugar, dice el Huang Tin Eichin, se emplean ejercicios. Antiguamente se denominaba Tao Yin, una serie de ejercicios, que se hacían con los órganos, ejercicios internos. Una gimnasia con cada órgano, es un concepto desconocido para Occidente. También estos ejercicios permitían hacer circular la energía, el Chi, por los canales del cuerpo, por los meridianos, y destapar estos canales para que entonces la circulación fuera más fluida, y con ello se pudiera mantener estable la salud. Estos ejercicios hoy se denominan Chi Kung. Y por último, se recurría a la acupuntura y al masaje, con el mismo fin de hacer circular esta energía estancada o bloqueada en los canales del cuerpo. Entonces, en la teoría de la medicina taoísta, hay ciertos fundamentos, que digamos, tomados en cuenta, se podía con ellos comprender mejor todas las leyes naturales. El primero de ellos, y más utilizado por los taoístas, fue el estudio del Zhou Yi, conocido hoy en día como I Ching, y los Pacuá, ocho diagramas, que tenemos acá una imagen, los diagramas del cielo anterior y el cielo posterior, o Pacuá del cielo anterior y cielo posterior. Estas representaciones eran gráficos en forma de línea, cortada o entera, que en definitiva no representaban más que fenómenos de la naturaleza, como el trueno, el viento, el agua, la montaña, por ejemplo, etc. El cielo, la tierra. Estas representaciones, al combinarse mutuamente, producían prácticamente todas las cosas, elementos conocidos en la naturaleza. Era una forma que hasta se utilizaba como escritura en la antigüedad. Todo esto por el conocimiento de la teoría de Yin Yang. Yin Yang lo vamos a explicar más adelante. Mucha gente ha oído hablar de ello, la teoría de los opuestos, pero poca gente sabe realmente cómo funciona y cuál es la importancia que tiene justamente para mantener un equilibrio en todos los sentidos. Esto también da origen a otra teoría, la teoría de Wu Xin, o cinco fases, o cinco actividades, o cinco movimientos, que se la conoce más comúnmente como cinco elementos. Esta teoría es fundamental, así como la teoría de Yin Yang, para desarrollar todo el resto de los aspectos en la medicina tradicional. Y eso se relaciona con la teoría de los tres Tantien. Tres regiones o zonas en el cuerpo donde se acumulan grupos de energías. Prácticamente tres energías básicas en cada región, lo que hace un total de nueve energías básicas, denominadas Qi Qi. Nueve energías. Cada una de ellas alojada en uno de estos tres grupos, en uno de estos tres Tantien, que están en diferentes partes del cuerpo, como vimos en la imagen anterior. En realidad, estas energías corresponden a muchos aspectos. Aspectos no físicos, pero algunos de ellos también a aspectos físicos o materiales. Como por ejemplo, secreciones hormonales, puede ser una de las acepciones. También la medicina taoísta utilizaba mucho el concepto de los ocho meridianos extra. Tenemos muchos canales en el cuerpo. Tenemos doce canales principales, doce canales tendinomusculares. Tenemos a su vez doce canales divergentes o meridianos divergentes. Tenemos quince vasos comunicantes o vasos Luo. Y tenemos ocho vasos, digamos, extra o meridianos extra, que son canales que acumulan, digamos, el excedente de los principales o son reservorios para cuando falta energía en los canales principales. También. Pero para los taoístas, la utilización de estos ocho canales simplificaba mucho la aplicación y la resolución de muchos problemas porque a partir de conseguir, digamos, limpiarlos y abrir todas estas ocho rutas, se podía mantener un equilibrio en todos los demás sistemas de canales del cuerpo. Estos canales es como la batería que hace funcionar a las distintas partes del cuerpo, a los órganos, a los tejidos, ¿sí? Como la batería. Si no anda bien la batería, si está agotada, obviamente los órganos, las glándulas, los tejidos no tienen una buena función. Entonces vamos a ver que también desarrollaron la dietética medicinal, es decir, tratar las enfermedades con alimentos. Hoy en día es un sistema que si lo empleamos correctamente es mucho más económico que otros, pero también mucho más eficaz. De hecho, hasta en nuestra historia occidental, el padre de la medicina occidental, Hipócrates, decía que tu alimento sea tu medicina. Lamentablemente eso no se cumple en la medicina moderna, pero en la medicina taoísta se sigue manteniendo como un factor fundamental. Se denominaba Shugu Liao Fa al tratamiento con alimentos. Eso lo vamos a ver en breve y vamos a ver sobre todo muchos productos y cómo funcionan en nuestro organismo. Para ello tenemos que explicar un poco acerca de la teoría de Yin-Yang, su fundamento y sus claves. Mucha gente ha oído hablar de esto, probablemente lo han oído mencionar, pero tal vez no conozcan todas las implicancias. Esta teoría tuvo sus tergiversaciones en la historia moderna. Hubo muchas terapias que se originaron a partir de la teoría de Yin-Yang, pero tergiversadas, de tal manera que por ello también trajeron muchos conflictos. Terapias que se desarrollaron en Occidente, más precisamente en Estados Unidos comenzaron y llevaron digamos a que mucha gente por tomar el concepto de una manera errónea sufriera después las consecuencias. En realidad el Yin-Yang es como el género de todas las cosas que existen, como si fuera lo masculino y lo femenino de cualquier cosa o fenómeno que conozcamos acá y en todo el universo, en Júpiter, en la galaxia Andrómeda, porque estamos hablando de leyes naturales. La denominación de estas funciones duales, Yin-Yang, en realidad es la denominación que tiene este género. Podemos hacer una pequeña lista, pero luego voy a aclarar algo muy importante para decir que los aspectos Yin opuestos a los Yang tienen que ver como por ejemplo la oscuridad opuesto a la luz, el frío opuesto al calor, lo interior opuesto al exterior, la materia opuesta a la energía, o sea, lo que es más sustancial se opone a lo que es más intangible o insustancial. Por ejemplo, lo material. Vamos a suponer un ejemplo como el agua. Si yo la enfrío, un aspecto Yin, le agrego, entonces se solidifica, se hace material. Pero si la caliento, estoy colocando un aspecto Yang, entonces al calentarlo se expande y se hace vapor y ahí tenemos esta otra característica, ¿no? Intangible, el vapor es más intangible, en cambio el hielo es bien tangible. Como esto o como estas funciones, mejor dicho, podemos diferenciar los aspectos Yin y Yang en cualquier cosa. Por eso el agua congelada, el hielo, por ejemplo, no circula y por eso se habla de quietud. El Yin es como la quietud. En cambio, el agua caliente circula y cuanto más caliente más rápido. Por eso se habla de movimiento. Agua con respecto a fuego, entonces, tenemos la diferencia clara entre lo que es Yin y lo que es Yang. la sangre en el cuerpo con respecto a la energía. Ambos tienen rutas por donde circulan. La sangre por vasos sanguíneos, la energía o Chi por vasos energéticos. La sangre también tiene su aspecto Yin y su aspecto Yang, como sería, por ejemplo, venas y arterias. Y los vasos de Chi también tienen su aspecto Yin o Yang. Hay vasos de naturaleza Yin y vasos de naturaleza Yang. No son materiales, es como la onda de radio que llega a un teléfono, por ejemplo, ustedes no lo ven, pero si no llegara no tendríamos señal. Similar a eso en el cuerpo, hay muchos aspectos bioeléctricos que no son materiales, pero dan origen a las funciones fisiológicas y sin ello no podrían existir estas funciones. El cuerpo que es material con respecto al espíritu, lo femenino con respecto a lo masculino, ya que lo femenino como Yin tiene por ejemplo su genitalidad, sus órganos genitales hacia el interior y la capacidad de recibir, la capacidad de contraer energía, de recibir como la tierra misma. En cambio, el hombre, lo masculino, tiene sus genitales hacia afuera y la capacidad de emitir como el sol, Yang, que emite su calor a todo el sistema solar, por ejemplo. Entonces, la noche, cuando todas las cosas, las energías se guardan, los animales se van a dormir, las plantas guardan su energía, las flores se cierran, por ejemplo, y el día cuando los animales, las plantas, las flores se abren, todo sale a la superficie. Lo mismo en invierno y lo mismo en verano, opuestamente. Invierno como Yin, verano como Yang y así. Tenemos muchas funciones, hay mucho más que lo que aparece únicamente en estas listitas para determinar qué puede ser Yin o Yang, pero para su utilización hay que tener en cuenta algo fundamental. Yin-Yang para ser empleado tiene un criterio clave. El criterio es que todas las cosas Yin o Yang son relativas. Yo no podría decir esta persona es Yin o esta persona es Yang si no utilizo un criterio y el criterio es la comparación. ¿Esto por qué? Porque Yin-Yang tiene un lugar donde se origina y es precisamente en nuestra mente debido a que a pesar de todo lo que se ha dicho sobre la mente lo único certero que se conoce sobre ella es que no sabe hacer otra cosa más que comparar. Entonces todo el tiempo está nuestra mente comparando todo lo que percibe. ¿Sí? Como un árbitro percibe por medio de los sentidos pero todo lo que percibe lo tiene que administrar y para ello utiliza esta función de comparación. Entonces compara esto está frío esto está caliente por ejemplo ahora hay luz acá hay oscuridad ¿Sí? o sombra por ejemplo esto me gusta aquello no me gusta y todo el tiempo está haciendo esto consciente o inconscientemente la mente tiene esa función principal al trabajar por lo tanto decimos como decían los antiguos taoístas que el Yin-Yang se origina en la mente de ahí que el conocimiento de la mente sea un factor clave para comprender mucho de todos estos fenómenos naturales y justamente por medio de la comparación es que podemos distinguir las claves del Yin y el Yang y su utilización y aplicación en forma correcta por ejemplo yo decía hace un momento que no se puede mencionar que por ejemplo esta cosa es Yin o esta es Yang si no es que las estoy comparando entre sí no podría decir por ejemplo esta mesa o este escritorio es alto o es bajo tendría que decir es alto con respecto a tal otro más bajo o es bajo con respecto a un tercero más alto entonces en sí mismo no es ni alto ni bajo bueno este es el criterio para aplicar el Yin-Yang una cosa un fenómeno un individuo o lo que fuera puede ser Yin solamente en función de otro que lo estoy comparando Yang o puede ser Yang solamente en función de otro que lo compare que debería ser Yin si de hecho una misma cosa un mismo objeto o una misma persona puede ser ambos Yin con respecto a un elemento y Yang con respecto a otro como alto o bajo digamos para que se entienda mejor entonces teniendo en cuenta que este es el criterio clave según como esté nuestro organismo internamente en qué estado estén los órganos más Yin o más Yang es como podemos emplear las sustancias que es lo que vamos a aplicar en breve así es que para entender mejor esto tenemos que entender un aspecto de Yin-Yang clave también este aspecto lo puse acá en forma de gráfico si de columnas donde vamos a ver que existen tres columnas de cada lado del lado Yin más en azul del lado Yang más en rojo y cada una de estas tres columnas tiene una representación por ejemplo esta que estoy mostrando acá con el mouse representa precisamente el estado de equilibrio o eubiosis ahí está se me escapó no importa bueno esto representa el estado de equilibrio si el estado de equilibrio eubiosis decimos modernamente si equilibrio del Yin-Yang el Yin-Yang por ejemplo está en un estadio si yo tengo un elemento por ejemplo el Yin por encima de la línea de equilibrio decimos que hay un exceso de Yin o sea está en plenitud pero el Yin si está por debajo de esta línea decimos que hay una carencia o deficiencia luego con el Yang pasaría lo mismo si está por encima de lo normal obviamente una plenitud si está por debajo una deficiencia de Yang pero sucede un fenómeno que voy a explicar con un ejemplo para que se entienda que cuando se emplea esto en la práctica especialmente para el tratamiento si no tenemos este criterio de comparación como dije antes podemos estar haciendo un tratamiento erróneo muy fácilmente por ejemplo yo puedo tener un síntoma determinado y ese síntoma puede estar originado por diferentes causas pongo un ejemplo ahora supongamos que tengo una plenitud de Yang entonces voy a tener más calor que frío aunque el frío o el agua esté normal el calor o el fuego está en exceso en ese caso el tratamiento clave sería reducir lo que sobra quitar lo que sobra hasta que vuelva a su estado normal quitar el calor en este caso un síntoma clave podría ser la fiebre una persona tiene fiebre por plenitud de Yang es un tipo de fiebre no todas entonces en ese caso debería el tratamiento correcto quitar el exceso de Yang pero puedo tener otro caso también con fiebre el mismo síntoma pero por deficiencia de Yin falta agua o falta frío también voy a tener aunque el Yang esté normal voy a tener más calor que frío por lo tanto también el síntoma puede ser igual la fiebre claro las manifestaciones no todas van a ser exactamente igual pero la fiebre sí en este caso si trato de quitar la fiebre empeoraría al paciente porque estoy ya tengo una deficiencia de Yin pondría en deficiencia también al Yang y empeoraría la situación del paciente un error en este tipo de tratamiento obviamente es peligroso para el paciente en este caso lo que hay que hacer es tonificar agregar lo que falta tonificar el Yin luego vamos a ver cómo se lleva a cabo esto pero esa sería la manera de devolverle el equilibrio al individuo por lo tanto el equilibrio del Yin Yang es la clave principal de la salud y no es que uno sea bueno y otro es malo como se ha interpretado erróneamente en muchas otras disciplinas los dos son importantes y los dos deben estar en equilibrio el Yin y el Yang donde se rompe el equilibrio ahí es donde tenemos patología ahí es donde tenemos enfermedad no interesa el nombre tan raro o pintoresco que le pongamos al problema o a la enfermedad seguramente de todos modos siempre va a ser digamos un desequilibrio si logramos equilibrar en principio esto entonces logramos estabilizar al paciente y logramos la salud la salud no es más que el equilibrio de Yin Yang voy a seguir un poco con esto porque vamos a entrar en otro aspecto derivado del Yin Yang que es la teoría de Wuxing Wuxing se refiere a cinco aspectos denominados cinco fases cinco digamos actividades cinco movimientos porque es un fenómeno dinámico no estático y se relaciona cada uno de estos movimientos con un elemento de la naturaleza aunque tenga estos nombres de estos elementos naturales en realidad se está refiriendo a la función de estos elementos y no al elemento en sí mismo quiero que se comprenda bien esto se está refiriendo a la función del elemento como es que funciona con respecto a los demás siempre estamos comparando como Yin Yang y no al elemento en sí son más bien elementos o símbolos inmateriales de funciones en la denominación de cada uno de ellos esto se eligió así por la relación mutua que tienen entre sí en la antigüedad esta distribución de cinco hacía que este que es la tierra figurase en el medio entonces esto quedaba como si fuese una cruz donde había cuatro elementos en cada una de las cuatro posiciones distales y un elemento central entonces teníamos arriba el fuego la madera por ejemplo el metal y el agua y en el centro la tierra correspondía a la posición del observador porque en realidad esto se refería a un ciclo un ciclo natural el ciclo digamos como amanecer mediodía atardecer medianoche en el ciclo diario o primavera verano otoño e invierno en el ciclo anual si el observador que está en la tierra en el centro se refería a eso en la antigüedad entonces recordemos este esquemita en forma de cruz si donde cada uno de los elementos ocupa una posición si como puntos cardinales también esto lo vamos a ver luego por las relaciones que cada elemento tiene con el resto de las cosas de la naturaleza esta teoría se desarrolla en función de observaciones minuciosas de los aspectos naturales y a partir de ahí es que se desarrolla o sea fue observando la naturaleza como se llevó a cabo esta conclusión en este caso por un empirismo digamos es que se desarrolla así es como aparecen los nombres de madera fuego tierra metal y agua como símbolos de las funciones la función de la madera por ejemplo desarrollarse crecer entonces cuando la madera por ejemplo está seca se puede utilizar como buen combustible para producir fuego esto significa que un elemento puede originar al siguiente en este orden que estamos viendo ahora el fuego entonces va a generar como una ceniza y así queda formada la tierra en el seno de la tierra se forman las minas de metales y de minerales por eso la tierra da origen al metal también en el seno de la tierra los metales sufren grandes presiones y se transforman y eso da origen a que sude transpiran se dice normalmente esa transpiración los hace oxidar muchas veces y es lo que se conocía como que como si el metal produjese el agua y el agua a su vez da origen a la madera es como la nutrición del agua para que el árbol crezca y se desarrolle perfectamente así es como estos elementos en la naturaleza digamos se van combinando para producir todas las cosas en principio a esto se le llamó ley generativa o ley de producción donde cada elemento es como el generador como la madre del elemento siguiente de esa forma si este ciclo continuara únicamente así constantemente podría incluso producir grandes desequilibrios pero cuando los antiguos observaron a la naturaleza se dieron cuenta que había otra ley de control muy importante también esto es un fenómeno yang el crecimiento y el control sería el fenómeno yin que lo describieron con otra forma dentro de la misma categoría de elementos como que cada elemento puede controlar a otro en este orden de tal manera que entonces no se exacerbe su crecimiento y no haya un desequilibrio en los fenómenos naturales por ejemplo si la madera es vamos a decir madre del fuego y el fuego madre de la tierra la madera tendría que ser la abuela de la tierra por decirlo en términos familiares y la tierra su nieto por lo tanto acá podemos hablar de una relación por ejemplo abuela o nieto donde cada elemento vamos a llamarlo familiarmente abuelo puede controlar a su nieto como pasa en una familia cuando los padres no pueden controlar sus hijos solo los abuelos pueden es exactamente igual entonces de esta manera y voy a hacerlo gráfico también como hice antes la madera podría controlar la tierra de qué forma supongamos que tenemos una montaña que se está desmoronando hay un aludo entonces para evitarlo podría plantar árboles van a enraizar y la tierra se va a afirmar es una manera de decir cómo la madera puede controlar la tierra otra forma tal vez más fácil de observar es cómo la tierra puede controlar al agua en principio absorbiéndola al absorber al agua es una manera de controlarla para que el agua no circule permanentemente a su vez el agua puede controlar al fuego de una manera digamos también fácil de observar como que lo apaga el fuego a su vez puede controlar al metal como fundiéndolo por ejemplo y el metal podría controlar la madera también o cortándola como con el hacha o con la sierra por ejemplo para evitar su crecimiento desmesurado estas son formas vamos a decir en parte naturales pero también podría este sistema desequilibrarse podría haber mucha madera entonces un árbol muy grande no lo podría cortar con un metal muy chiquito como una hoja de Gillette por ejemplo así es como cuando hay un exceso o un desequilibrio en alguno de ellos en este sistema se empiezan a perjudicar los demás por ejemplo un dicho en este sentido antiguo dice que donde hay mucha madera el metal se mella donde hay mucho metal el fuego se apaga donde hay mucho fuego hace hervir al agua donde hay mucha agua inunda a la tierra y donde hay mucha tierra obstruye a la madera estas son formas antiguas de expresar también los desequilibrios de estos sistemas el sistema generador o el sistema de control que vemos acá en esta ley de control así que yo lo menciono con estos nombres como madre hijo o abuelo o nieto porque me resulta más familiar precisamente y es un poco más sencillo para comprender el mecanismo de acción pero esta teoría se refiere a que cada elemento tiene sus correspondencias tanto en el exterior en fenómenos naturales como en el interior ¿si? en el interior se relaciona con distintos órganos muy fácil podemos ver una de sus relaciones a veces tan sencillamente como por el color del órgano tiene muchas más pero esta sería una de ellas por ejemplo el hígado que es color verde como la madera como el árbol como las plantas ¿si? entonces una correspondencia de madera en el interior sería el hígado otras la correspondencia del fuego sería el corazón de color rojizo ¿si? el fuego tiene varios colores amarillos tiene azul a veces también pero el color rojo es el más frecuente para el sol y por eso el corazón en el cuerpo representaría al fuego como el vaso y estómago estarían representados por la tierra la tierra como el color amarillento ustedes si comieron mondongo alguna vez es el estómago del animal el estómago es amarillento ¿no? entonces de la misma manera tenemos ahí el color amarillo para el pulmón el pulmón es medio grisáceo como los metales en general aunque el brillo de los metales siempre se ve blanco por eso los chinos decían que el metal era blanco y lo asocian en el interior del cuerpo con el pulmón que era el órgano un poco más pálido que habían visto de estos órganos principales obviamente ¿no? y luego un órgano también muy oscuro casi negro como la noche los riñones y justamente está asociado al agua por eso cada elemento el metal con el pulmón y el agua con el riñón en este caso ¿no? y con el color oscuro que representa el agua los grandes abismos las grandes profundidades ¿sí? representado por un color oscuro o como la noche bien oscura en el organismo también entonces los riñones correspondían a esto por eso se descubrió gracias a estas relaciones y estudiarlas en profundidad que cada órgano le da energía al órgano siguiente como si fuera su madre lo nutre ¿sí? este órgano será la madre de este entonces el corazón la madre del vaso el vaso del pulmón el pulmón de riñón y riñón de hígado para cerrar un circuito cada uno de estos órganos tiene sus relaciones con otras vísceras también lo vamos a ver luego pero en definitiva siguiendo este orden generativo se nutren mutuamente por eso en el caso que estamos estudiando problemas o enfermedades de pulmón muchas veces las vamos a relacionar a problemas de su hijo de riñón o problemas por ejemplo de su madre el vaso en algunos casos de corazón y en otros de hígado también toda la familia puede influir su abuelo puede influir su nieto puede influir su madre o su hijo también pueden influir entonces por ejemplo cuando hay mucha flema vamos a ver luego que la humedad está caracterizada en la región de la tierra y afecta al vaso y estómago y cuando el vaso y estómago no puede controlar la humedad en el cuerpo entonces se forma humedad y flema por ejemplo en el pulmón ya sea con edema pulmonar con flemas espesa etcétera por eso en los tratamientos tratar solamente el pulmón no ayuda tendríamos que tratar otros órganos para lograr y mantener el equilibrio así es como aparece una tabla de correspondencias hoy voy a mostrar algo muy sencillo es muy amplia esta tabla estas correspondencias relativamente similares a lo que expliqué se relacionan con puntos cardinales la madera el fuego la tierra el metal y el agua tienen en este sentido vertical una serie de correspondencias con fenómenos externos e internos también con sentidos también con emociones también con sabores esto tiene mucho que ver lo vamos a ver más tarde cada sabor afecta o ayuda de una manera particular al órgano y según la teoría de Wuxin como vimos hace un momento también podría afectar a otro como por ejemplo la relación entre abuela y nieto podría afectar a otro órgano por ejemplo si como muy ácido puedo afectar al vaso ¿por qué? porque el ácido está relacionado al hígado y el hígado se puede devolver contra su nieto que es el vaso y dañar por ejemplo a los músculos por el exceso de ácidos o de productos ácidos que ponga en el cuerpo un poquito dulce el dulce tiene que ver con el vaso en este caso podría ayudar al vaso y estómago lo tonificaría de hecho vaso y páncreas son el mismo órgano para la medicina china y de hecho cuando una persona está consumiendo demasiado dulce puede en exceso dañar al páncreas también como el caso de la diabetes pero también podría dañar a su nieto que es el riñón el riñón está relacionado con los huesos por eso mucha gente cuando come mucho dulce empieza a tener carencia de sustancias que forman los huesos como el calcio por ejemplo el exceso de azúcares hoy sabemos muy bien que es un gran ladrón de calcio y entonces huesos dientes y todo lo que está relacionado con los riñones empieza a deteriorar comer salado ayuda un poquito a retener líquido esto podría favorecer un poco al riñón pero comer demasiado salado puede perjudicar a la vejiga y a su nieto que sería el corazón y dañar las arterias por ejemplo el exceso de sal puede producir hipertensión pero también produce esclerosis arterial se endurecen las arterias con el exceso de sal comer un poquito de amargo puede bajar el fuego no solo del corazón sino de cualquier órgano porque que tenga fuego y puede ayudar al corazón en parte pero demasiado amargo va a afectar a su nieto por ejemplo el pulmón y podría dañar cosas como tanto al pulmón como la piel que está relacionado con él y podría secarse demasiado la piel en ese caso y si como un poquito de picante podría ayudar al pulmón por ejemplo pero mucho picante podría dañar al intestino y perjudicar a su nieto que es el hígado y entonces se perjudicaría la visión por eso mucha gente cuando come muchos productos picantes pierde la vista rápidamente o se ve afectado los tendones y tiene muchas contracturas son fenómenos que los podemos observar fácilmente que lo han observado los chinos durante miles de años si le prestamos un poco de atención no resiste el más mínimo análisis y enseguida podemos darnos cuenta de las relaciones que existen entre cada una de estas cosas esto es solamente una pequeña muestra de una serie de cosas que vamos a ver luego más adelante claro no estamos estudiando en profundidad medicina china en esta clase estamos viendo solamente conceptos y como para muestra basta un botón podríamos decir que con estos ejemplos sencillos podríamos tener una mejor y más clara idea de por qué estos fenómenos y estas leyes naturales están actuando y de qué manera se comportan en nuestro interior para producir distintos fenómenos en este caso desequilibrios es de lo que vamos a hablar luego pero tenemos para ello la dietoterapia el tratamiento con la dieta la dietoterapia taoísta es muy antigua tiene muchísimos siglos de antigüedad y ya se utilizaba por era utilizado por muchos emperadores en la antigüedad de China ya en la dinastía Xia desde el año 2200 antes de nuestra era se utilizaba en la dinastía Yang por ejemplo los emperadores buscaban siempre maestros taoístas como consejeros en esas épocas antiguas el emperador Yang mantenía charlas especiales con su ministro su primer ministro sobre cocina china medicinal sobre la cocina medicinal sobre los productos que podían tratar al propio emperador es así como se desarrolla una forma de cocinar que hasta nuestros días hay platos que se hicieron muy populares y en los buenos restaurantes chinos se pueden todavía conseguir algunos de ellos que en realidad vienen de la tradición antigua aunque hoy en día los mismos cocineros no conozcan su origen ni su efecto medicinal en la dinastía Zhou el doctor en dietética era el encargado de mantener la salud del emperador y le preparaba para ello dietas especiales el mismo clásico del emperador amarillo el Juan Tinei Chin que dijimos que también era el libro más antiguo de medicina conocido hasta hoy en el mundo ya contiene muchas prescripciones de dietas medicinales en distintos capítulos hace alusión a muchas de ellas pero vamos a ver cómo es que se utilizan los alimentos en forma medicinal según la medicina china según los criterios chinos hay una serie de características que tienen que tener los alimentos para que sirvan como medicamento tienen que tener naturaleza se catalogan por su naturaleza más yin o más yang o sea más fríos o más calientes con sus subcategorías también obviamente que las vamos a ampliar luego también su dirección significa que cuando ingresan en el organismo al empezar a digerirse las sustancias digeridas de estos alimentos toman una dirección en el interior por ejemplo hay cuatro direcciones principales sí que las vamos a ver luego también pero son características de los productos cada producto sea digamos natural e incluso artificial hoy tenemos sustancias artificiales que no se ha estudiado mucho qué naturaleza tienen qué dirección tienen etcétera pero lo tienen todas las cosas tienen esto su sabor cada sabor tiene efectos medicinales específicos que vamos a ver luego con detalle y su tropismo el tropismo es algo parecido a la dirección pero más específico en vez de dirigirse hacia arriba hacia abajo hacia afuera o hacia adentro que eso sería las direcciones el tropismo más específicamente se dirige a canales o meridianos concretos o a órganos o meridianos concretos también sus efectos por supuesto los efectos de las sustancias que ingerimos entonces pueden dirigirse a estos lugares tienen una naturaleza energética tienen un sabor característico tienen un tropismo específico y se dirigen a meridianos o a órganos específicos entonces vamos a ver ahora estos aspectos en detalle las cuatro características que tienen todos los productos que conozcamos que pueden ser viables de introducirse en el organismo sean sintéticos o sean naturales o lo que fuera todos lo tienen esté estudiado o no todos lo tienen para ello vamos a ver lo primero las naturalezas naturalezas tenemos principalmente yin o yang ¿no? significa productos fríos o productos frescos productos tibios o calientes más yang más yin del lado izquierdo más yang del lado derecho en este caso pero también tenemos neutros productos que no son ni yin ni yang ni calientan ni enfrían claro en la medicina farmacológica china aplicamos también intermedios por ejemplo poco fresco cercano a neutro muy fresco o poco frío o poco frío que sería casi lo mismo o muy frío podríamos decir son subcategorías mucho más detalladas ¿no? poco tibio casi neutro o muy tibio como caliente casi poco caliente o muy tibio casi similares y muy caliente entonces esas subcategorías se las emplea por ejemplo en la farmacopea china también muchas veces para determinar la naturaleza con más precisión de la sustancia a la que se refiere ¿sí? importante eso para entender el mecanismo de acción luego de uso y cuando estudiemos sustancias vamos a catalogarlas según estos parámetros luego tenemos los sabores también ¿no? cada sabor tiene efectos medicinales concretos ¿sí? por ejemplo el ácido trata el sudor nocturno la tos crónica la diarrea crónica las emisiones nocturnas la enuresis la orina frecuente la metrorragia prolongada etc. ¿no? el ácido se corresponde con el elemento madera y con el hígado por eso tiene mucho que ver también como un elemento pseudo astringente y por eso puede tratar problemas como metrorragia que está relacionada con un tipo de emisión líquida en este caso de sangre o la diarrea crónica puede astringir esto las emisiones nocturnas la enuresis o sea la pérdida involuntaria de orina y lo puede astringir por eso el efecto el mismo sudor ¿no? el amargo se relaciona con el fuego con el corazón por eso expulsa el calor y elimina el fuego desciende el exceso de energía el fuego tiene una naturaleza siempre asciende siempre va para arriba y el agua siempre desciende y siempre va para abajo por eso cuando tenemos síntomas que se manifiestan en la parte superior podemos decir que son síntomas relacionados al fuego de algún órgano que está ascendiendo términos que empleamos en la medicina china también cuando los síntomas están en la parte inferior podemos referirnos al agua o a la humedad que por ser más pesado está descendiendo por eso tenemos a veces en la parte superior dolores de cabeza irritación en los ojos boca seca contracturas etcétera cefaleas dijimos pero también en la parte inferior por ejemplo inflamación en el abdomen o edemas o asitis o inflamación en las piernas y los pies por ejemplo edemas o orina excesiva orina por ejemplo nocturna todas estas cosas están relacionadas precisamente con la separación de energías en el cuerpo el yang el fuego empieza a subir el yin empieza a bajar cuando se separa el yin y yang en el cuerpo a eso le llamamos enfermedad para lograr corregir ese fenómeno necesitamos volver a unirlos eso es salud cuando yin y yang están unidos decimos en la medicina taoísta el fuego que es algo que sube tendría que estar debajo y el agua que es algo que baja tendría que estar arriba ¿por qué? porque así si siguen su naturaleza se van a encontrar y van entonces a producir algo útil de hecho lo hacemos todos los días sin darnos cuenta en la cocina de nuestras casas ponemos el fuego debajo y el agua arriba por ejemplo para hacer mate o para hacer té o cocinar etcétera pero en el cuerpo no lo sabemos hacer y sin embargo esa es la clave para conseguir algo útil ¿si? para conseguir fabricar en el interior nuestras propias medicinas también saber saber ubicar el fuego a donde está el agua en la zona del riñón y saber ubicar el agua a donde está el fuego en la zona de corazón en el cuerpo entonces lograríamos un balance mucho mejor por eso el amargo trata el fuego y hace descender los excesos o las cosas que suben la energía que sube detiene la tos y los vómitos que es algo que sube también eliminan la humedad tratan los síndromes de fuego y calor por ejemplo ¿si? la constipación por exceso de calor interno es tratada también la humedad calor y la humedad frío entonces el amargo tiene estas funciones principales el dulce es un tónico y refuerza y regula el calentador medio decimos la región central que se refiere al vaso y estómago porque el dulce está relacionado con la tierra con el vaso es calmante equilibra la potencia de otras sustancias se aplica usualmente en síndromes de deficiencia por su función tónica trata la tos seca porque también tiene una función ligeramente humidificante los dulces por eso hay que tener cuidado cuando usamos mucho dulce producimos mucha humedad entonces si comemos muchos productos dulces generamos mucha humedad que es una sustancia pesada y entonces tenemos sensación de pesades en el cuerpo cuando es excesivo hoy hay un fenómeno al que lo llamamos hipoglucemia que está relacionado con esto y con los hidratos de carbono el exceso de hidrato de carbono genera mucha humedad también el dulce trata la constipación que es lo contrario es la sequedad en el intestino la desarmonía entre el vaso y estómago por pertenecer al elemento tierra y algunas sustancias de sabor dulce se emplean para contrarrestar tóxicos es el caso típico en la medicina china de el kanzao que es el regaliz chino se usa en muchas recetas para quitar tóxicos de algunas sustancias que se asocian a las fórmulas el picante el picante induce el sudor como dispersa las energías y ayuda a que se muevan y se digamos se distribuyan entonces es muy importante para inducir el sudor porque abre los poros precisamente promueve la circulación de energía y de sangre y trata síndromes superficiales por patógenos externos en la superficie tenemos un tipo de energía de estas nueve que se llama wei qi energía defensiva que va por la superficie y esta energía nos protege de los factores patógenos externos de los climas el viento el frío el calor la humedad la sequedad el fuego el calor de verano todo esto que nos afecta debería ser rechazado si nuestra energía defensiva está fuerte y esta circulación de la energía defensiva esta energía si la circulación es correcta permite la apertura y cierre de los poros en la forma apropiada cuando no es correcta los poros no pueden abrirse o cerrarse en la forma apropiada y en el momento justo entonces la persona puede retener el patógeno en el interior y no lo puede expulsar por eso las sustancias picantes pueden abrir los poros y ayudar a que esos patógenos salgan al exterior por ejemplo por medio del sudor es una de las formas y por eso inducen el sudor así como tenemos el picante tenemos también salado que relaja los intestinos ablanda endurecimientos por ejemplo nódulos quistes escrófulas nódulos subcutáneos tumores etcétera trata la constipación porque es ligeramente lubricante el salado y debo aclarar algo muy importante ahora cada uno de los sabores hay sabores de naturaleza yin y de naturaleza yang cada sabor tiene su aspecto yin y su aspecto yang así es como tenemos ácidos tipo yin y ácidos tipo yang amargos tipo yin amargos tipo yang en el caso del amargo la mayoría de los amargos son de naturaleza yin los pocos que son yang por ejemplo tienen algunas características que no son muy empleadas a veces porque suelen ser bastante tóxicos pero los amargos de tipo yin por el contrario suelen limpiar mucho los tóxicos el dulce también tenemos dulces de tipo yin y dulces de tipo yang que estimulan y humedecen o el yin o el yang los picantes por ejemplo lo mismo hay picantes de tipo yin y picantes de tipo yang picantes que enfrían y picantes que calientan quiere decir y lo mismo con el salado para el salado también la mayoría de los salados suelen ser refrigerantes o de tipo yin pero hay algunos salados de tipo yang y cuando hablamos de salado no nos referimos únicamente a la sal de mesa que es la que ustedes conocen sino que hay muchos tipos de sales por ejemplo tenemos las sales de magnesio las sales de potasio por ejemplo no solo la sal de mesa la sal de glauber por ejemplo hay muchos tipos de sales que son minerales sales minerales que tienen distintos efectos y que de hecho mantienen el equilibrio electrolítico en el interior del cuerpo por eso también utilizadas en la forma propia logran efectos por ejemplo antiinflamatorios antitumorales como el magnesio para los tumores o para desinflamar nódulos o quistes por ejemplo las algas marinas de hecho que tienen muchos tipos de sales minerales son muy útiles para disolver nódulos y quistes y sin embargo se lo utiliza poco para eso en occidente por desconocimiento de sus efectos pero luego aparte de cada uno de estos sabores que está relacionado con uno de los cinco elementos tenemos dos sabores más extra uno es el insípido o neutro promueve la diuresis elimina edemas asitis y disuria y en el insípido aunque parezca mentira a veces también tenemos neutros de tipo yin y de tipo yang neutro en sabor pero no en naturaleza quiere decir a veces tenemos neutros de tipo yin y neutros de tipo yang como sabor y tenemos un séptimo sabor que lo llamamos astringente pero su función es similar al ácido y de hecho muchos ácidos también son astringentes y muchos sabores astringentes también son ácidos es el caso por ejemplo del limón tiene efecto astringente y tiene sabor ácido también entonces tienen funciones comunes de hecho muchos ácidos ya son astringentes de por sí como dije antes por eso tratan diarrea emisiones nocturnas orina frecuente por eso el astringente tiene las mismas funciones de hecho pero a veces se siente el sabor astringente así que todos los sabores se pueden englobar dentro de los cinco y el insípido o neutro muchas veces aunque sea totalmente ingresos se puede asociar a un órgano también y a un elemento que es un poco más neutro que es la tierra y el vaso en este caso aunque no sea el dulce pero se puede asociar a veces al vaso también en general por eso estos siete los podemos asociar a los cinco elementos también así es como cada sabor tiene efectos medicinales si los aprendemos a utilizar en la forma apropiada luego tenemos las direcciones ¿qué es esto de las direcciones? hay cuatro direcciones principales dos yin y dos yang zeng zeng ziang fu y zeng zeng significa que tiene una acción de levantar por eso lleva la energía en ascenso hacia arriba zeng representa la acción de descenso de bajar por eso lleva el chi para abajo fu significa o tiene la acción de flotar produce la acción de flotar mejor dicho y lleva a la energía hacia el exterior el chi va hacia afuera y zeng tiene la función de hundir por eso lleva al chi hacia el interior ni arriba ni abajo al interior hacia adentro todos los productos que utilicemos tienen más de una dirección obviamente ¿no? y también obviamente deben asociarse con su naturaleza a veces yin a veces yang es por eso que muchos productos vamos a ver que su función se puede relacionar con la dirección también así es como los que son yang el primero y el tercero zeng y fu que llevan la energía hacia arriba o hacia afuera tienen efectos como lo que sigue son sudoríficos porque llevan hacia afuera eliminan el viento y frío patógeno porque lo eliminan hacia afuera hemético hacen vomitar porque llevan la energía hacia arriba y por lo mismo inducen la reanimación cuando una persona pierde el conocimiento desmaya porque bajó esa energía desde su cerebro de su mente la devuelve hacia la parte superior y por eso recupera la conciencia de la persona así de la misma manera el segundo y el cuarto por ser yin hacen descender hacen descender o llevan al interior la energía son purgantes porque es lo que hace descender eliminan el calor el calor dijimos que es algo que sube lo hace bajar promueve la diuresis por esta misma función de descenso disminuye el yang descienden el chi adverso que es el chi que sube a veces como náusea o vómito por eso detiene los vómitos calma la tos y la disnea que es algo que se manifiesta en la zona superior en el pulmón al hacer descender lo calma entonces promueve la digestión para remover el estancamiento todos sabemos que la dirección natural del sistema digestivo es desde la boca hacia el ano o sea de arriba hacia abajo si la energía va a contracorriente ahí es donde tenemos eructos o náuseas o vómitos por ejemplo debería ir hacia abajo por eso estos productos hacen promover la digestión y quitan el estancamiento digestivo y calman la mente ¿qué quiere decir? cuando la mente está muy agitada es como decimos en medicina china como que hay mucho fuego y pone a la mente en ebullición una mente de fuego es una mente intranquila como el agua hirviendo una mente de agua es como la superficie de un lago clara y pacífica no se mueve cuando el lago está muy quieto puedo mirarme en el agua y ver mi reflejo claramente cuando el agua está agitada entonces mucha agitación ¿qué pasa? no me puedo ver me veo distorsionado ¿sí? por eso una mente clara y tranquila decimos en la medicina taoísta mente de agua y cuando está agitada mente de fuego por eso calmar la mente implica bajar ese fuego al bajar obviamente se calma entonces por eso las cuatro direcciones también son digamos una característica que tienen cualquier producto y como dije antes los productos pueden tener más de una para su efecto les voy a poner un ejemplo sencillo el jengibre por ejemplo es de naturaleza yang caliente es de sabor picante ¿sí? porque dispersa el chi pero tiene dos direcciones opuestas una yin una yang tiene dirección chiang hace descender el chi por eso quita las náuseas y los vómitos pero tiene la dirección fu hace flotar la energía la lleva hacia afuera por eso hace sudar y transpirar y puede eliminar patógenos y por ser yang caliente de energía patógeno de frío el viento frío ahora si lo usamos para un resfriado por ataque de frío buenísimo pero si lo usamos para una gripe por calor en el interior ahí puede ser un serio problema por eso cuidado con las recetas que hoy veo que se están difundiendo mucho bueno tenés este problema tenés una gripe usa jengibre ojo con eso porque eso se basa en el desconocimiento de estos principios que estamos hablando luego tenemos el tropismo meridiano que es esto como dije antes es parecido a las direcciones pero mucho más específico cada sustancia posee tropismo hacia uno o varios canales o meridianos y también hacia uno o varios órganos o vísceras si esto significa que la dirección que toma cuando el producto ingresa al organismo es hacia determinados canales uno o más de uno o hacia determinados órganos uno o más de uno también es así que esto determina el principio de región de acción de la sustancia el lugar de acción donde actúa lo podemos establecer a partir de ahí por eso cuando en farmacopea se catalogan las sustancias se catalogan precisamente por el tropismo más que nada entonces hacia qué región se dirige su efecto para lograr un resultado apropiado debe prepararse una fórmula ya sea de comida o sea de hierbas medicinales una receta teniendo en cuenta los síndromes de los canales de los meridianos y los síndromes de órganos y entrañas sin ello la receta podría ser muy inadecuada entonces de otra manera se estarían utilizando las sustancias en forma sintomática y por ello limitando el efecto terapéutico como pasa con el uso de las hierbas medicinales en occidente que solo se emplean por el uso sintomático entonces qué se hace en occidente utilizo esta hierba que sirve para el hígado por ejemplo con esta otra que también sirve para el hígado y cuando las mezclo como no conozco todas estas cuatro características que tienen entonces puede ser incompatible su combinación y el efecto tal vez a donde menos va es al hígado por eso es fundamental comprender el estudio de las hierbas y sus características y claro en occidente tenemos muchas hierbas pero no están estudiadas con estos principios todavía la mayoría de ellas y por eso no se pueden utilizar con estas características y por eso es un riesgo utilizarlas en forma sintomática tal vez utiliza una hierba sola podría ser pero utilizarlas en combinación o en fórmula es riesgoso si no se conocen las propiedades reales completas como en la medicina china ¿se entiende? es por eso que tenemos que tener en cuenta estos detalles también vamos a prestarle atención al reloj biológico y vamos a explicar qué es esto y por qué es tan importante el reloj biológico tiene que ver con la cronobiología tiene que ver con los horarios en los cuales las funciones del cuerpo son están más fuertes o más deficientes y eso tiene que ver mucho con el estado de circulación de las energías por los canales del cuerpo que tiene sus horarios ¿si? significa que también tendríamos que incorporar los alimentos por ejemplo en los horarios en que el sistema digestivo tiene más capacidad de trabajo y no en el horario en que tiene menos capacidad de trabajo ¿si? tendríamos que dormir en aquellas horas en que el yin es más activo para poder reparar al organismo en la forma apropiada por ejemplo si tuviéramos que reparar los riñones vamos a suponer que es la raíz fundamental de la esencia del cuerpo tendríamos que dormir entre las nueve a la de nueve a una de la madrugada de nueve de la noche a una de la madrugada aunque solo podamos dormir cuatro horas esas cuatro reparamos mucho más el organismo desde el riñón que si dormimos veinte horas en cualquier otro horario ¿por qué? porque los órganos tienen horarios y los canales también tienen horarios tenemos doce canales principales cada uno tiene más energía durante dos horas pero tenemos estos cinco órganos principales cada uno tiene más energía durante un periodo más largo de horas a veces cuatro horas ¿si? y a veces es más como el vaso que tiene horarios intercalados entre los horarios de los demás órganos esto es más complejo para que se entienda ahora solamente estoy haciendo mención a ello no voy a dar muchas precisiones pero voy a hablar un poquito de los meridianos que tal vez es un poco más conocido significa entonces que cuando tenemos que comer vamos a suponer sabemos que el meridiano de estómago tiene más caudal de energía entre las siete y las nueve de la mañana el canal del estómago comienza acá en la cabeza recorre bilateralmente todo el cuerpo por ambos lados hasta el segundo dedo del pie a partir del pulgar hacia afuera ¿si? el canal del estómago entonces tiene más caudal de energía en ese horario como se conecta un ramal con el interior con el órgano el estómago principalmente entonces podemos inferir precisamente que el estómago que es el primer órgano que recibe el alimento en ese horario tiene más capacidad de trabajo eso es lo que podemos inferir por eso muchos pueblos en el planeta no solamente los chinos aún no conociendo esta teoría descubrieron que el desayuno en el desayuno tiene que ser la comida más abundante del día porque es cuando más capacidad de digestiva tenemos y la cena la más pobre porque es cuando menos capacidad de digestiva tenemos de hecho muchas veces no tenemos apetito a la mañana pero por algo muy sencillo ¿por qué? o cenamos mucho por la noche o cenamos muy tarde o las dos cosas juntas ¿y qué pasa ahí? no estamos digiriendo entonces dormimos mal va a haber mucha sangre en el sistema digestivo y poca sangre en el cerebro entonces vamos a tener alteraciones del sueño o insomnio o pesadillas muchas cosas pero fundamentalmente que a la mañana recién vamos a estar digiriendo eso de la noche por eso a la mañana no vamos a tener apetito y esto se logra si cambiamos la ecuación claro nos va a suceder de un día para el otro pero empezando a cenar poco y temprano y acostarnos dos horas por lo menos después de haber comido a la noche y a la mañana entonces cada vez vamos a tener más apetito para poder hacer el desayuno la comida más abundante del día es como es algo lógico es como si tenemos un vehículo y queremos salir de viaje pero no le ponemos combustible antes de la salida entonces nos quedamos a mitad de camino lo mismo pasa con nuestro vehículo que es el cuerpo cuando por la mañana queremos salir a la vida y nos vamos a quedar a mitad de camino por eso después del almuerzo nos agarra esa somnolencia esa hipoglucemia debido a que a que estamos comiendo en un horario inadecuado y nos falta esa batería de lo que por no haber comido digamos a la mañana lo suficiente para salir a las actividades del día de hecho en muchos lugares por ejemplo muchas disciplinas como el budismo a veces hacen una sola comida al día que es el desayuno los budistas en muchas regiones pero más allá de eso tenemos que entender que todos los canales tienen en cada horario sus funciones en mayor o en menor medida por ejemplo vamos a hablar hoy de patologías pulmonares entonces vamos a hablar del canal del pulmón también la misma manera que sabemos que el canal homeriano pulmón tiene más caudal de energía de 3 a 5 de la mañana es por eso que muchas patologías pulmonares y doy fe personalmente porque yo de chico fui asmático y las crisis peores las tenía por la madrugada justamente de 3 a 5 de la mañana claro no estoy hablando del horario real de nuestro reloj sino del horario real cósmico que es el horario de los canales el horario que la naturaleza pone y dispone para nuestro organismo como lo dispone para una planta en qué horario debe abrir su flor en qué horario debe cerrarla al amanecer o al atardecer ese mismo reloj biólogo que tenemos todos los seres vivos es al que me estoy refiriendo y tendríamos que calcularlo visitando un planetario o por internet buscando los relojes cósmicos por ejemplo cuál es la hora local comparada con la hora sideral u hora cósmica en ese momento para entonces saber en esa localidad cuál es la hora real y poder establecer aproximadamente cuál es la hora real del canal del meridiano con esa manera entonces podemos hacer ajustes por eso observamos que la mayoría de las enfermedades respiratorias se agravan en ese horario y tenemos que entender entonces que en ese agravamiento es porque ya hay un exceso en el canal del pulmón cuando hay una deficiencia uno puede pensar ah entonces en ese horario habría una mejoría a veces también hay una mejoría pero depende la patología puede ser lo contrario o mejoría o empeoramiento y a veces por esto de reloj biológico exacta y por cómo se conectan los canales entre sí en el horario exactamente opuesto se produce el efecto opuesto justamente esto tiene que ver con la circulación de energía por los canales bueno esto digamos lo dejo así lo estoy explicando un poco por arriba es más complejo es más complejo pero vamos a estudiar un poco algunos síntomas relacionados con estos síndromes pulmonares síntoma y síndrome hay que aclarar que es algo bien diferente cuando nos referimos a síntomas que es lo que en la medicina occidental se trata principalmente nos referimos a el efecto de un determinado problema pero el síndrome nos estamos refiriendo a la causa a la etiología concreta entonces voy a mencionar algunos síntomas y en la medicina china a qué síndrome aproximadamente correspondería las manifestaciones clínicas serían estos síntomas principales por ejemplo la tos sola cuando no tiene otra característica sin otros síntomas importantes el síndrome o la causa podría ser el signo de ataque por viento frío externo viento patógeno la tos cuando tiene flema una flema leve que no es ni espesa ni fluida puede ser una afección del pulmón y del vaso está afectando al vaso porque el vaso es el que debería corregir si funcionara bien el estado de las humedades del cuerpo para que no se transforme en exceso de humedad y flema la tos con flema abundante generalmente amarilla hay signo de calor en vaso y pulmón quiere decir el color amarillo se va a referir al calor principalmente el color pálido o transparente se va a referir al frío cuando la tos es con poca o ninguna flema entonces la causa será por ejemplo si hay tos seca como está pasando en el síndrome de SARS COVID-2 en este momento o coronavirus la tos seca que se manifiesta generalmente es síndrome de calor y sequedad pulmonar pero en muchos pacientes de este SARS-CoV-2 se ha visto que aunque la tos se manifiesta como seca en realidad en el interior hay flema es por eso que al testear el pulso se detecta esa humedad y esa flema con más precisión y por esa causa es que aunque aparentemente parezca una tos seca la flema por estar acumulada no se manifiesta ni se espectora y por el exceso de calor a veces queda muy adherido en el interior la tos con mucosidad clara y ligeramente blanca signo de viento frío generalmente en la superficie del cuerpo todavía no llegó al interior la tos con flema blanca frío abundante que ya está llegando a la región interna por ejemplo a la zona media o región nutritiva cuando es más espesa la tos con flema amarilla signo de calor y humedad en el pulmón y la tos con flema amarilla y muy pegajosa muchos casos de SARS están teniendo esto signo abundante de calor y humedad cursa la causa sería infección pulmonar en la medicina occidental generalmente con dolor ya en el pecho vamos a ver que también aparece la tos crónica cuando es crónica de mucho tiempo signo de deficiencia interna en vez de plenitud generalmente deficiencia yin y de la energía del riñón el chi de riñón están muy débiles la tos cuando tiene poca flema deficiencia y frío en el pulmón en general generalmente cuando es poca la flema también suele ser clara o transparente cuando hay un resfriado común el viento ese ataque de viento frío hay tos frecuentemente acompañada por la congestión nasal con rinorrea que es la descarga de agua por la nariz o sea moco en forma de agua en vez de moco espeso hay estornudos escalofríos dolor de garganta y la espectoración de flema delgada y blanquecina por el frío precisamente cuando ya es amarillenta espesa verdosa ya estamos hablando de calor cuando es oscura mucho calor o infección y cuando es gripe generalmente ya es digamos calor en el pulmón y generalmente cursa con flema amarilla por eso la gripe es un fenómeno que proviene del exterior por ejemplo esto se relaciona con un clásico tenemos varios clásicos en la medicina china hablamos antes de el huantine y ching pero también vamos a hablar de otro por ejemplo el shanghanlun el clásico de las enfermedades por el frío shangzun ching su autor nos dice que hay patógenos que vienen del exterior y penetran al organismo a través de seis vías son como seis capas que en realidad son las seis capas digamos a donde se alojan los seis principales canales del cuerpo estos canales del cuerpo se dividen en dos una región superior y una región inferior por eso hablamos genéricamente de doce canales pero básicamente son seis por ejemplo si yo digo canal yangming estoy hablando del canal del intestino grueso pero también del canal del estómago ambos son uno solo yangming en este sistema de seis pero se los divide en dos la parte superior se llama canal del intestino grueso la parte inferior canal del estómago si por ser el mismo canal se ven afectados en conjunto entonces por eso tenemos como seis capas la primera se llama tai yang por ejemplo y es la primera que se ve afectada por los patógenos externos por ejemplo el viento frío pero si este patógeno no se lo trata a tiempo y va penetrando la persona no hace nada para tratarse y empieza a penetrar al interior pasa a la capa de sao yang la segunda y después a la de yangming la tercera a medida que llega al interior se va agravando el problema y se va transformando ese frío que vino del exterior ya se fue de la superficie ya pasó al interior ahora se transforma en calor es por eso que se manifiestan otros síntomas a partir de ahí como la fiebre y por eso las gripes en general es un estadio secundario a el resfriado decimos nosotros lo diferenciamos entre frío y calor precisamente por esto resfriado apenas aparece donde hay escalofríos fiebre estornudos el agua transparente cuando ya empieza a haber moco espeso flema gruesa y todo eso porque ya penetró y ya se transformó en calor por eso la fiebre entonces este tipo de fiebre es distinta al principio que la fiebre posterior la fiebre que se cursa cuando ya es avanzado es diferente de naturaleza distinta que la que se cursa al principio cuando la fiebre es con frío generalmente no hay sudor cuando la fiebre ya es por el calor ya manifiesta sudor la persona entonces estas características tienen que ver porque bueno el frío cierra los poros el calor los abre ¿no? entonces tiene que ver también con el estadio a donde está el problema según donde está en qué región más superficial media o profunda es como se tiene que tratar no se puede tratar de la misma manera en un estadio que en otro como no se puede tratar si hay plenitud o deficiencia como vimos antes de yin o de yang es diferente por ejemplo hay fiebre y la fiebre por plenitud es distinta que la fiebre por deficiencia y un tratamiento erróneo agrava el problema entonces en este caso la mayoría de las patologías cuando ya penetran al interior según el autor de yang han lung suele ser por errores de tratamiento cuando la energía estaba todavía en superficie los errores de tratamiento hacen que estos patógenos penetren cada vez más y eso hace que los problemas sigan agravándose por este desconocimiento entonces cuando tenemos esta gripe de tipo calor en pulmón ya es diferente que el resfriado es como el que vimos antes el último la tos con flema amarilla y pegajosa se manifiesta precisamente en este estadio de gripe como infección pulmonar decimos en occidente pero también genéricamente lo podemos llamar de esta manera y peor todavía cuando hay flema con sangre es un excesivo calor en pulmón que produce ya deficiencia de yin el calor está agotando los líquidos del cuerpo y por eso se manifiesta la deficiencia de yin cuando hay mucosidad con sangre lo mismo mucosidad o flema con sangre mucha deficiencia de yin y esto vienen presentando también muchos pacientes de coronavirus en este momento por referencias de colegas que están en China tratando esto también entonces vamos a hacer algunas descripciones clásicas del diagnóstico en la medicina china es muy empleado el diagnóstico por el pulso como el diagnóstico por la lengua yo voy a hablar más de este en este caso porque es tal vez más sencillo de reconocer este esquema en este esquema vemos que la lengua tiene como zonas reflejas y según la zona podemos inferir qué región está afectada acá lo que presentamos en esta foto es una lengua normal y las correspondencias de las regiones por ejemplo en la parte inferior los riñones pero también el intestino la vejiga todo lo que está en la parte inferior corresponde a esta región que estoy marcando acá con el mouse en la zona central vaso y estómago toda la parte principal digestiva en la parte casi adelante de todo la zona pulmonar esta región la vamos a ver en varias lenguas afectadas como un detalle como una hendidura importante y a veces vamos a diferenciar el cuerpo de la lengua de la capa que aparece encima de la lengua que la llamamos saburra a esa capa cuando falta saburra en esa región también podemos hablar de afección en la zona pulmonar y en la punta tenemos la zona de corazón cuando hay una afección incluso de pulmón que pudo afectar al corazón vamos a ver ahí también reflejado algún signo luego tenemos en los laterales al lado izquierdo recuerden que estamos viendo al paciente de frente este sería el lado izquierdo vemos la región de hígado y al lado derecho región de vesícula biliar estos órganos son los cinco principales pero se agrega la vesícula porque está asociada al hígado porque tiene una función muy importante también en este caso una lengua normal tiene un cuerpo suave la capa es blanca fina si rosada es brillante porque la lengua tiene un poquito de humedad eso significa que está lubricada no está hinchada ni es delgada recuerden esto no está hinchada ni es delgada la lengua tiene espíritu y tiene energía ¿si? Shen y Chi tiene espíritu o sea se nota viva cuando no tiene espíritu parece como que está muerta o a veces temblorosa tiene distintas manifestaciones cuando pierde el espíritu vamos a ver ahora una lengua patológica en esta vemos que está muy roja ya ya no está normal y acá hundida la zona de pulmón ¿ve? y en la zona de vaso una saburra más amarillenta como cuando tenemos la flema amarilla ya sabemos entonces que hay calor este es un paciente precisamente que tenía gripe gripe común un calor excesivo en la región superficial de la energía defensiva el cuerpo de la lengua muestra el interior las manifestaciones internas en el organismo la capa de la lengua muestra las manifestaciones en el exterior en la región de la defensa del cuerpo pero cuando la capa es gruesa significa que el patógeno ya no está en la superficie sino que está penetrando al interior entonces acá vemos calor excesivo en la región superficial se muestra ¿si? y viento patógeno que está penetrando al interior la energía defensiva el Wei Qi tiene mucho calor ya por eso debe haber fiebre seguramente en ese paciente ya otra lengua ven la punta de la lengua muy roja la zona de corazón afectada por lo tanto se afecta la sangre y la zona de pulmón un poco hundida también ¿si? generalmente significa fuego del corazón que asciende como todo fuego va para arriba con hemoptisis que es espectoraciones con sangre o sea sangre en el pulmón Feixue significa Feixue sangre en pulmón quiere decir entonces la persona tiene espectoración o tos con sangre ¿si? el cuerpo es más rojo más claro en la otra parte pero más rojo en la punta esto quiere decir que hay un exceso de calor en la región superior del cuerpo que le llamamos calentador superior paciente que tenía bronquitis también y presenta flema con sangre exceso de calor y humedad en el pulmón otro paciente este paciente tenía enfisema pulmonar y como ven la lengua muy seca y muy amarilla oscuro acá ya por el fuego que ya dañó el vaso y estómago y ven la hendidura sigue hasta la punta la zona de pulmón hundida la zona de vaso hundida y la saburra amarilla porque esto ya está llegando a la zona inferior del riñón ya hay humedad en todo el cuerpo ¿no? y calor este paciente tenía enfisema pulmonar crónica y abundante tos con flema amarilla muchas veces no la podía expulsar y terminó su vida ahogándose con flema porque no se pudo aspirar no se le pudo aspirar la flema a tiempo padecía agotamiento del chi y del yin del pulmón y del riñón porque el calor llegaba hasta el riñón ¿si? entonces se agotaba los líquidos del cuerpo y por eso la lengua se ve muy seca otro paciente con el cuerpo rojo muy oscuro casi sin saburra se le llama esto lengua pelada saburra pelada tiene mucho calor excesivo calor patógeno que ya penetró en la sangre por eso se ve de esta manera cuando es interno este calor es por deficiencia de yin y exceso de fuego es un paciente también que estuvo muy grave este paciente acá en la foto tiene bronquitis crónica que le produjo también infección en la superficie de la lengua a veces en estos pacientes se puede ver vasos sanguíneos y grietas muchas grietas que se ven acá algunas de ellas no tiene saburra está pelada por esta deficiencia deficiencia de yin y el exceso de calor generó perdón el exceso de calor generó estancamiento de energía y sangre que ya agotó a la energía esencial del riñón el zeng chi la energía vital ahora acá tenemos otra lengua bien distinta una lengua pálida una saburra blanca y pálida un surco que llega hasta la zona casi de corazón y marca de dientes en el borde estos son signos característicos de frío a veces pacientes así como en este tipo de palidez puede ser que tenga falta o carencia de sangre como anemia o mucho frío en el interior pero sobre todo por el frío en el exterior también porque la capa de la lengua está muy blanca tiene una lengua clara estancamiento de sangre puede ser por ese estancamiento que no se irriga y por eso el color pálido en general el paciente posee deficiencia de yang falta de yang falta de calor para erradicar este frío que tiene acá plenitud de yin porque plenitud de frío la lengua tiene humedad todavía no está seca precisamente porque hay yin acá como llega hasta la zona de corazón se dice que la enfermedad es de pulmón y de corazón pero yo diría que también es de vaso porque acá tiene marca de dientes que representa deficiencia de yang y de chi o sea de energía en la zona de vaso cuando la lengua está hinchada con marca de dientes hay una gran deficiencia del vaso este paciente tenía gripe por frío y deficiencia de yang y energía vital esta otra lengua de otro paciente acá vemos muy oscura la lengua muy morada ya ¿si? ¿por qué? porque hay un estancamiento grande de energía y sangre entonces bronquitis crónica con infección tiene este paciente en la zona de pulmón y corazón se ve muy oscura la saburra muy amarilla y muy gruesa se ve muy pegajosa pero acá zona de pulmón hundida ¿ven? y sin saburra el corazón la zona de corazón tiene la punta hundida y el riñón también sin saburra porque también está afectado ¿si? y acá la zona de vaso y estómago mucha humedad y calor mucha flema tiene este paciente está afectada la energía del riñón y la energía del pulmón mucha deficiencia se dice tenía una bronquitis crónica que agotó el yin y el chi del pulmón con un estancamiento de sangre lo cual lo hace bastante más grave el caso y una gran deficiencia de energía y de yin de pulmón y de riñón o sea agotaba los líquidos fundamentales que necesitan para lubricar el cuerpo y mantenerlo y el estancamiento de sangre como la sangre pertenece al yin entonces se ve perjudicado también por lo tanto el yin está peor esta otra paciente acá vemos una lengua también con saburra amarilla y toda la zona de pulmón muy hundida y acá un hueco también y la zona de vaso con mucha saburra amarilla pero observamos un detalle acá está pelada en esta región la saburra está pelada ¿si? se llama así en medicina china y toda esta punta ven que no está pareja lo mismo no está como acá la saburra porque se ve afectada toda esta zona de vaso y de pulmón esta paciente tenía gripe por mucho calor pulmonar poca flema amarilla con humedad y calor en el pulmón que irritó hasta la mucosa digestiva y por eso se observa esta irritación que es como la saburra pelada cuando el sistema digestivo también está irritado la saburra por deficiencia de yin en este caso también ya empieza a tener no es un caso tan grave como el anterior pero ya empieza a tener deficiencia de yin esta paciente por causa de este calor excesivo bueno acá ya empezamos a presentar casos severos estos son ya lenguas de pacientes enviadas por un colega de china el doctor Shi Ruzi que nos envía estas fotos de pacientes con el coronavirus propiamente dicho de la provincia de Wuhan este profesional en su tratamiento nos muestra además de algunas fórmulas de hierbas para ello algunas lenguas de pacientes para que veamos cómo se está manifestando la enfermedad en este caso vemos que el paciente tiene también una lengua muy seca acá se ve un poco hundida la zona de pulmón también la marca de dientes observamos en esta región y saburra amarilla ahí en la zona de vaso con algunas grietas en la zona de pulmón se puede ver si la tuvieramos más cerca se vería mejor pero esto ya nos dice el paciente tenía SARS-CoV-2 que es este coronavirus y mucho calor y se queda interna con deficiencia de yin nos dice que tenía así que también un paciente grave que no se lo trataba no se lo pudo digamos tratar con medicamentos occidentales entonces se le empezó a dar hierbas medicinales chinas otro caso acá tenemos un caso de una lengua fina en vez de gruesa pero también con marca de dientes por eso la glossitis que es la marca de dientes en la lengua no es exclusiva de las lenguas gruesas o hinchadas en una lengua así también la podemos observar por la deficiencia del vaso como vemos la zona de pulmón está un poco pelada ahí pero hay mucha saburra amarilla en todo el resto de la lengua quiere decir que hay mucha sequedad también muy seca falta ya los líquidos orgánicos están muy agotados también en este paciente este paciente tenía mucha calor y sequedad interna por deficiencia de yin también y tos con flema amarilla está más gruesa la capa que en el paciente anterior por eso tenía flema amarilla muchos pacientes de SARS tienen la tos seca pero no manifiestan flema ¿si? porque no es que no la tengan muchas veces sino que está tan seco están secándose el pulmón que no sale al exterior la flema o no la pueden expulsar otro paciente acá vemos un estadio contrario ya la lengua no está tan amarilla ¿si? en este caso el paciente tenía frío externo porque vemos la lengua un poco pálida acá un poquito amarilla más atrás en el fondo pero un poquito pálido acá ¿por qué? porque hay frío en la zona exterior y calor en el interior quiere decir ¿no? acá por eso está más gruesa porque está pasando al interior el patógeno pero ven la punta también un poco pelada en la zona pulmonar otro paciente con la zona pulmonar afectada un estado avanzado complejo del síndrome otro caso más de coronavirus acá ¿qué tenemos? mucha marca de dientes también en el borde la zona también de pulmón pelada ¿ven? pelada no como otras lenguas peladas pero sin saburra quiere decir y el resto de la saburra en la zona de vaso y estómago ¿sí? pero si observamos bien la zona de la punta de la lengua también hundida lo cual significa que este paciente cursaba también ya con una miocarditis además de tener la deficiencia del vaso ¿no? también tenía frema amarilla pero poca calor excesivo en pulmón con deficiencia de yin por la sequedad que se manifiesta en la lengua deficiencia de chi de vaso y pulmón ¿ven? la lengua está un poco blanca pálida no está muy roja en este caso eso significa precisamente significaba que el vaso muy débil no puede controlar la humedad ni la flema otro caso un poco más severo todavía de coronavirus mucho estancamiento de sangre vemos acá y ven el surco que llega hasta la punta prácticamente ¿si? en este caso el paciente con SARS tiene mucho calor en el pulmón con estancamiento de sangre no tiene saburra en la zona del medio pelada en un borde también y la saburra amarilla está ahí atrás y en los bordes se observa principalmente pero hundida la zona de vaso y hundida la zona de pulmón casi hasta el corazón deficiencia de yin de estómago y pulmón tiene este paciente otro caso menos grave pero también con coronavirus menos grave ya decimos por el estado de la lengua ¿no? este paciente tiene anemia por eso la lengua estaba más pálida y calor en pulmón y estómago ¿si? en la zona de pulmón se ve hundida y con grietas también ¿si? pero en la zona de vaso vemos la saburra amarilla deficiencia de chi de vaso hay marca de dientes leve en esta zona y como el vaso está débil obviamente no puede reunir suficientes nutrientes para formar sangre por eso probablemente la anemia ¿no? acá vemos otro caso donde también el surco está hasta la punta ¿ven? hundido la zona de pulmón y en la zona de vaso hay una grieta este paciente tiene que el chip patógeno ya está penetrando a la región nutritiva se ve acá amarillo y un poco grueso ya no está tan en superficie el chip patógeno tiene frío interno que está desalojando el calor a la superficie según nos contaban porque evidentemente ya estaba manifestando la fiebre pero acá vemos que está afectado hasta el corazón no nos mencionaron eso pero seguramente tiene alguna afección ya cardíaca este otro paciente se ve poca saburra solo al fondo y hundida la zona de vaso y de pulmón un poco ahí pero lo que sí es observable fácilmente es la marca de dientes claro todavía hay humedad en la lengua no parece tan seca como las anteriores pero sí marca de dientes abundante este paciente nos decían que tenía gran deficiencia de chi de vaso y pulmón principalmente y por eso un paciente muy débil mostraba mucha debilidad este caso otro muy roja la lengua y totalmente pelada lengua espejo donde falta prácticamente casi en su totalidad la saburra y la poca que hay en los laterales justamente en zona de hígado y en la zona del vesícula es una saburra amarilla por mucho calor el paciente el paciente en este caso muestra exceso de calor interno que agotó el yin y los fluidos también por eso está muy pelada hay una hendidura ahí en la zona de vaso y otra que la vemos acá en la zona del pulmón bien clarita ahí tenía mucha tos seca con poca flema flema escasa pero poco escaso era amarillo de este paciente y este paciente más grave todavía por el estado deficiencia severa del yin tenía por lo tanto seguramente mucha fiebre constante muy bien vamos a ver ahora otro apartado ahora que vimos los casos vamos a pasar a las soluciones cómo se puede solucionar algunas de estas cosas o mejor todavía prevenirlas para prevenirlas tenemos que tener en cuenta antes de hablar de qué productos nos pueden servir para corregir este problema tenemos que hablar de aquellos productos que son factores causales de parte de este problema desde el punto de vista de los patógenos pueden venir del exterior como el viento frío por ejemplo o el viento calor etcétera pero también tenemos otros patógenos que los producimos desde el interior sobre todo por no respetar y no conocer tampoco la forma de emplear determinados productos y alimentos que metemos en nuestro cuerpo hoy muchos productos que se utilizan más que alimentos son comestibles quiere decir que los podemos consumir pero carecen casi en su totalidad de nutrientes útiles para poder reparar al organismo los nutrientes ya deben saber ustedes si no sepanlo desde ahora son las únicas sustancias biológicas que permiten reparar y restaurar todos los tejidos células funciones del organismo no hay otras sustancias en la naturaleza más que los nutrientes y nutrientes hay muchos tipos si vitaminas minerales ácidos grasos aminoácidos hidratos de carbono por ejemplo oligoelementos si hay muchas variantes de todo esto todo eso lo llamamos nutrientes esenciales porque el organismo los necesita constantemente para poder repararse resulta que modernamente también metemos en nuestro organismo muchas sustancias inadecuadas que no solamente no tienen nutrientes han sido muy alteradas por la industria sino que además nos roban los pocos nutrientes que nos quedan entonces estamos a merced de todo eso entonces algunos productos que deberíamos evitar en un rubro algunos vamos a hacer excepciones y los voy a explicar luego pero en general tenemos que evitar todos los productos lácteos porque además de aumentar la porosidad del intestino favorecen justamente la flema y el moco por un lado y aumentan las deficiencias de la inmunidad porque al aumentar las porosidades intestinales estamos más sujetos vamos a decir a merced de que ingrese al organismo cualquier sustancia rara porque el organismo pierde la capacidad de protegernos ya a partir de ahí y en el intestino muchas veces hablamos de alergias y en el intestino es donde existe la mayor cantidad de inmunoglobulinas y donde mayor cantidad digamos de nódulos linfáticos tenemos o sea que el sistema linfático es más activo en esa región porque el tubo digestivo es como un gran tubo desde la boca hasta el ano supongamos que lo ponemos todo recto pero en el interior del tubo digestivo todavía sigue siendo la parte externa del cuerpo y a partir de la mucosa digestiva hacia el otro lado de la pared es el interior del cuerpo por eso esa pared tiene que estar sumamente protegida y hay muchas sustancias que metemos en nuestro organismo que por el contrario hacen perder esa protección destruyen digamos la mucosa digestiva la irritan la dañan y entonces perdemos la principal protección y la mucosa digestiva no es muy fuerte es más finita que un cabello es una sola capa de células imagínense se irrita con mucha facilidad por lo tanto si no la cuidamos vamos a tener muchos problemas entonces lo que no deberíamos utilizar principalmente es el uso de lácteos fundamentalmente el uso de alcohol que nos genera mucho calor vieron que la mayoría de los casos de este SARS-CoV-2 tiene calor interno y algunos por frío todavía se manifestaba el frío pero vimos muchos casos con calor ya manifiesto en el interior porque el patógeno que haya provenido del frío ya cambió al entrar al interior y ya se transformó en calor ya no se puede tratar dijimos de la misma manera entonces el alcohol que produce mucho calor en los órganos especialmente en el hígado debemos evitar y debemos evitar aquellos alimentos que por ser inadecuados por ejemplo todos los que son embutidos todos los que tienen sustancias químicas los jugos estos de fruta químicos en vez de ser naturales también tendríamos que evitar por ejemplo los productos que nos generan mucha humedad y mucha flema como los cítricos como la ciruela como la banana por ejemplo o plátano como se dice en algunos países tenemos que evitarlo para no generar esta flema lácteos cítricos por ejemplo y algunas frutas muy húmedas que nos aumentan esta humedad en el interior claro la fruta es muy buena también pero tenemos que tener en cuenta cuáles son mejores y cuáles no por lo tanto cómo utilizamos nosotros los alimentos en forma de medicamento por sus propiedades las que vimos antes energéticas y sus cualidades entonces seleccionamos los alimentos como sustancias que eliminan el frío por ejemplo sustancias que eliminan la humedad sustancias que eliminan la flema sustancias que eliminan el calor sustancias que limpian toxinas sustancias que tonifican el yin sustancias que eliminadoras de sangre estancada y sustancias que también tonifican el yang y sustancias tónicas para vaso y pulmón en general entonces así hay muchas más catalogaciones pero estas son básicas para problemas como el que nos refiere acá tenemos una en particular muchos lo deben conocer en nuestro país se denomina puerro el puerro es de naturaleza caliente no es muy yang pero es yang es caliente no es muy caliente pero si es caliente de naturaleza es picante lo que dijimos de los picantes ya entonces lo establecemos acá puede dispersar la energía de la superficie el frío sobre todo es ácido por lo tanto puede astringir y tiene un tropismo hacia pulmón hígado estómago y riñón yang como es ácido tiene que ver con el hígado también y por eso el efecto astringente el picante tiene que ver con el pulmón además y por ser de naturaleza caliente tiene que ver con los órganos yang en este caso el riñón yang y el estómago limpia las toxinas también elimina el viento frío por su naturaleza caliente mueve la sangre estancada además y calienta el vaso y estómago estas son las propiedades del puerro cuando nos encontramos por ejemplo tenemos frío o resfriado o estornudos como vimos antes o mucosidad transparente al principio del problema podemos emplear este tipo de productos para eliminar el frío rápidamente en la comida en una sopa hay distintas formas también otro muy útil suele ser el maní el maní en china se usa mucho cocido en sopas por ejemplo y a veces una vez que está cocinado se lo pone rehogado salteado también pero tiene cualidades muy útiles es caliente de naturaleza es dulce tonifica el vaso quiere decir trata pulmón y vaso armoniza el estómago y es ligeramente lubricante por eso trata el intestino y por ello la constipación detiene las hemorragias tiene esa particularidad y trata las deficiencias de chi pulmonar por ejemplo una persona que tenga por ataque de frío pero tenga una tos a lo mejor con sangre puede usar productos refrigerantes pero puede asociarle un poquito de este producto no mucho para no quitar el efecto de los productos refrigerantes este producto calorificante para detener la hemorragia por ejemplo una flema con sangre deficiencia de energía pulmonar cuando la persona tiene digamos agotamiento no puede respirar entonces el maní sirve para esto y también ayuda a la digestión ¿si? por eso trata la deficiencia de energía del vaso lo cual mejora la digestión luego tenemos otro este también muchos lo conocen es la pimienta negra este producto también de naturaleza yang más yang todavía que el puerro más caliente es sabor picante dispersa la flema y el frío ¿si? por estas dos características desciende el chi rebelde lo hace bajar ese chi que sube entonces favorece también la digestión calienta vaso y estómago elimina toxinas y obviamente por su naturaleza y su sabor trata el resfriado por viento frío ¿si? ven que dice resfriado y no gripe ¿si? acá lo diferenciamos normalmente no se hace mucha diferencia entre resfriado y frío pero nosotros tenemos que hacer una diferencia entre resfriado y gripe perdón nosotros tenemos que hacer una diferencia porque gripe para nosotros ya es un proceso evolutivo del resfriado y ya empieza a cursar con calor el resfriado por viento frío la diarrea trata también ¿si? al tonificar el vaso y calentarlo esto forma un efecto astringente en el intestino y trata el hipo porque hace descender el chi que sube el hipo es una energía que sube y trata la indigestión porque como dijimos antes hace descender la energía por lo tanto los alimentos siguen esa dirección luego tenemos otro de naturaleza opuesta es el poroto negro grande un porotito grande que no se lo confunda por la chaucha que ven acá con otras cosas ¿no? es de naturaleza fría es dulce de sabor beneficia los pulmones limpia y detoxica la piel casi todos los porotos tienen propiedades muy similares por eso es importante tenerlos en cuenta para conseguir este efecto cuando hay calor interno y detoxicar la piel significa que la limpia por ejemplo toxinas del calor cuando hay fiebre superficial o calor en la piel justamente esto ayuda elimina la humedad casi todos los porotos eliminan la humedad acá tenemos otro que es el poroto blanco que tiene como función similar que es de naturaleza fría y de sabor dulce también beneficia el pulmón y elimina la humedad y también como la mayoría beneficia la piel ¿si? la mayoría como dije tienen esas propiedades algunos en particular como el poroto aduki además ayudan al riñón y a la sangre otros como el poroto moong ayudan por ejemplo al hígado además y se usan mucho en verano por su naturaleza refrigerante para sacar el calor de verano en el cuerpo y al refrescar la piel se cierran los poros entonces la persona no transpira tanto ¿si? por eso puse las propiedades que tienen todos en general ¿no? eliminan calor y humedad del vaso y pulmón la mayoría bueno acá tenemos un producto que se llama en algunos lugares alcachofa de Jerusalén en otros tupinambo y es una variedad parecida a la papañame es una variedad de papañame que es otra forma de conocerlo también pero no se confundan porque la papañame es más peluda este tupinambo no hay que tener cuidado el tupinambo tiene una propiedad se consigue en muchos mercados nosotros tenemos a veces en el mercado chino muy fácil de conseguir y en algunas fruterías o verdulerías también es de naturaleza neutra es de sabor dulce trata el asma por eso es muy bueno para limpiar el pulmón ya sea por problemas de calor o de frío combinado con algún producto si tenemos frío en el pulmón algún producto calentador si tenemos calor algún producto refrigerante este es neutro entonces combinado con algunos de esos otros productos podemos conseguir un mejor efecto trata el asma trata la deficiencia del chi pulmonar cuando la persona tiene disnea dificultad para respirar lubrica los intestinos por lo tanto también trata la constipación y acá tenemos otro muy buen lubricante que es la pera después en cada país estos productos por ahí tienen nombre diferente por eso yo con mostrar la foto mejor para que se entienda es de naturaleza fría es de sabor dulce es ligeramente ácida por eso también astringente sirve para el pulmón yin y el estómago tonifica el yin de hecho del pulmón y del estómago elimina la sequedad por esto de que tonifica el yin limpia el calor y la flema del pulmón por su función astringente ligeramente ácida detiene la tos y tonifica yin de pulmón y riñón también sirve para los riñones es muy útil cuando hay fiebre para que el riñón no colapse por el exceso de calor producido por la fiebre que agota los líquidos del cuerpo y el riñón es como el jefe de los líquidos del cuerpo que ya de hecho es el elemento agua entre los cinco elementos tenemos otro que es muy pero muy bueno para estos casos que muchos lo conocen es el kaki es de naturaleza fría también es dulce y también es ácido trata el pulmón yin nutre el pulmón yin el estómago yin y el intestino grueso tonifica el yin y tonifica los fluidos por eso cuando hay sequedad en los pulmones o tos seca es particularmente utilizado limpia el calor del pulmón pero tiene algunas cualidades además de que trata la tos seca también limpia la flema entonces eso lo hace particularmente útil para estos casos difíciles donde la persona tiene tos seca pero a lo mejor tiene flema acumulada en el pulmón aunque no se sepa que tenía flema como pasó con algunos casos bueno la cuestión es que es muy útil para este tipo de limpieza y humedece el pulmón y elimina la sequedad pero elimina la flema también aunque humedezca parece en efectos contrarios pero ¿por qué? porque ese efecto digamos secante lo dirige hacia la parte inferior por eso tonifica el intestino lo lubrica eso que seca en la superficie esa humedad que saca del pulmón la manda hacia el intestino y por eso lo lubrica ¿si? y por eso trata tos diarrea por ejemplo disentería hemorroides hipo incesante dolor de garganta como hace descender el chi del pulmón trata el hipo el dolor de la garganta las úlceras de la boca resuelve trata la sed y trata los jadeos que es esta deficiencia de chi de la que venimos hablando ¿no? cuando la persona tiene dificultad para respirar luego tenemos otro producto ahora lo vemos muy poco en nuestro país pero antes cuando yo era más chico había muchísimo que es la naranja china o quinoto también ¿si? es levemente caliente en la parte interior y es uno de los pocos cítricos que tiene un efecto contrario a la mayoría fíjense las cáscaras de muchos cítricos como la cáscara de mandarina más que todo eliminan la flema principalmente del estómago pero también un poco del pulmón este es mejor que la cáscara de mandarina pero también todo la mayoría de los cítricos son fríos internamente la pulpa es de naturaleza fría quiero decir y externamente la cáscara es de naturaleza tibia o caliente ¿si? este en cambio es levemente caliente tibio de ambos lados interno y externamente por eso lo puse como un factor particular picante también de sabor y ácido por lo tanto también astringente pero también un poco dulce disuelve las flemas de pulmón y de estómago recuerdo que cuando lo comíamos cuando yo era chico se comía tanto la pulpa como la cáscara todo entero por eso el efecto doble también yo además era asmático no sabía pero cuando lo comía sentía un efecto favorable ¿no? reduce el estancamiento de alimentos porque al disolver la flema del estómago quita el estancamiento de comida en el estómago y favorece la digestión detiene la tos trata el dolor y la distensión del abdomen por esto de favorecer la digestión y trata las náuseas por hacer descender ese chi desde la parte superior hasta la parte inferior elimina el viento frío del pulmón por su naturaleza caliente ¿sí? y trata la deficiencia de energía de pulmón con humedad y el chi del hígado que invade al estómago como es tiene un poco de ácido de sabor este efecto ácido trata al hígado también además de astringir y eliminar flema tiene un efecto ligero sobre el hígado y por eso cuando la energía del hígado invade al estómago también es bueno y ya lo dijimos el estancamiento de alimentos en el estómago ¿sí? muy bien y acá tenemos otro que en la medicina china usamos bastante pero también se usan algunas comidas esto no tiene nombre en nuestro país en Argentina pero sí en la medicina china tiene un nombre y tiene su nombre científico ¿no? que es Luo Han Kuo el fruto de la momórdica una variante de momórdica por supuesto ¿no? este fruto de Luo Han Kuo es de naturaleza fría es dulce en muchos mercados chinos lo van a conseguir como hierbas medicinales porque los chinos usan mucho estas hierbas medicinales como condimentos trata el pulmón y el intestino grueso limpia el calor y humedece el pulmón limpia la sequedad diríamos de pulmón genera fluidos por eso también lubrica el intestino y trata por ello la constipación y la sequedad intestinal la tos con flema amarilla también por ser frío y ayuda a limpiar el pulmón y trata la sequedad de garganta porque lubrica la garganta pero igual elimina la flema ¿si? y trata la deficiencia de higiene de pulmón cuando hay mucha sequedad está contraindicado en cambio cuando hay humedad calor en la vejiga ¿por qué? porque aumenta esa humedad que limpia del pulmón la lleva hacia la parte inferior hacia el intestino y toda la región inferior puede aumentar la humedad por eso cuando hay humedad calor en la vejiga hay que tener cuidado bueno acá tenemos otro producto conocido que nosotros lo llamamos pomelo el pomelo es de naturaleza fría internamente y la mayoría de los cítricos tienen la cáscara dije antes tibia o caliente este es neutra tirando a tibia la cáscara muy poco tibia ¿si? no es caliente como otros es ácido tal vez el pomelo todavía más ácido que el limón lo que pasa que el limón tiene además un sabor astringente como dijimos y por eso parecería más ácido pero entiendan que ácido y astringente para la medicina china son sabores diferentes el limón tiene un sabor más astringente este tiene un sabor más ácido es dulce también y trata el pulmón y el estómago el tropismo es hacia pulmón y estómago disuelve las flemas produce fluidos corporales invierte el flujo adverso de chi o sea que hace descender esa energía que sube por eso trata eructos a poco apetito o estancamientos náuseas pérdida de apetito en el embarazo especialmente y detiene la tos también lo mismo trata la sed y trata el viento calor en el pulmón porque elimina el calor por su naturaleza fría y trata el fuego del estómago también enfría el estómago pero sin embargo ayuda a la digestión por eso cuando hay poco apetito también es muy utilizado luego vamos a ver otro muy común y en china bastante famoso para estos casos acá lo llamamos nabo hay otras variantes hay una que tiene acá en la pulpa donde está el mouse mío es redondito pero tiene como hojitas también en algunos países le llaman colinabo después hay otro que es más chiquito que acá lo llamamos rabanito por ejemplo son diferentes variantes todas con un efecto similar si el nabo es de naturaleza fría también es picante es dulce fíjense que acá el nabo que está en la parte superior en la foto superior tiene dos partes la parte blanca y arriba una parte amarilla se diferencian porque una parte es más picante que la otra en general por eso cuando uno necesita el picante puede usar más la parte de arriba la hoja también se usa aunque con otros efectos pero mucha gente acá los vende en algunos lugares sin la hoja directamente igual lo que más nos interesa es la raíz trata el pulmón y el estómago limpia calor pulmonar elimina las toxinas desciende el chi rebelde humedece los pulmones reduce el estancamiento de alimentos en el estómago por eso trata las indigestiones la distensión del abdomen cuando está hinchado transforma la humedad y elimina la flema la tos con flemas amarillas es muy útil para ello en la antigüedad hay hasta personajes famosos que han contado por ejemplo en sus historias que en China se habían beneficiado con la sopa de nabo cuando tenían una tos crónica que no se eliminaba con nada y encima cuando había flema entonces tiene estas propiedades y la sopa de nabo es muy útil cuando se usa crudo nosotros acá podríamos decir en ensalada es más picante entonces sirve más para dispersar el viento caliente o el calor del pulmón pero cuando tenemos que eliminar más la flema y tratar el vaso cocido es mejor entonces necesitamos hacerlo en sopa por ejemplo para obtener todos los efectos incluyéndolos en el caldo trata la tos con flema amarilla la ronquera el dolor de garganta la congestión nasal también y el viento calor en pulmón y lo mismo tiene una propiedad extra que trata cefaleas y migrañas que muchas provienen por el ataque de viento cuando ataca el viento cuando estamos por resfriar ese mismo viento nos está generando dolor de cabeza no es lo mismo que el dolor de cabeza que proviene del interior o del estómago o del hígado que es uno de los más frecuentes ¿no? este es el dolor de cabeza las cefaleas típicas de viento bueno y acá tenemos otro producto hoy más famoso que antes que es el amaranto el amaranto tiene una propiedad doble muy interesante porque aunque es de naturaleza fría fíjense ustedes nosotros le decimos fresca no es muy fría es fresca pero tiene sabor amargo pero tiene una propiedad también que puede tonificar el yang es dulce de sabor beneficia al estómago y refuerza la energía yang entonces el yang del vaso y estómago es principalmente su refuerzo además es color amarillo como la tierra como el elemento tierra en la medicina china por eso tiene un tropismo relacionado al vaso y su sabor amargo lo hace ligeramente digamos que ayuda a bajar el fuego ¿se acuerdan? y por ser frío también obviamente sin embargo como es poco frío ¿si? es fresco decimos nosotros de neutro hacia fresco tiene una capacidad extra que cocido precisamente refuerza la energía yang hay gente que lo muele en molinillo de café y lo usan polvo crudo de esa manera no ayuda tanto al yang en cambio cocido si y acá tenemos otro ya de naturaleza inversa la quinoa que es muy útil para calentar es de naturaleza caliente entonces este sí nos ayuda a tonificar el yang de mejor manera es ácido es dulce como ácido tiene que ver un poco con el hígado pero sobre todo para disolver también flema o su efecto dijimos un tanto astringente aumenta el yang de riñón ¿si? tonifica el yang del vaso y trata la deficiencia de yang de riñón principalmente de riñón y vaso en realidad y tenemos otro acá que algunos lo conocen otros no tanto que es el famoso arroz glutinoso en china se utiliza mucho hasta en la antigüedad se utilizaba el gluten y el almidón que tiene para en las construcciones por ejemplo pegar o adherir ladrillos entre sí el arroz glutinoso salvo los celíacos que no lo podrían utilizar pero en general es de naturaleza tibia hacia caliente no es muy caliente tibio hacia caliente es dulce tiene el tropismo hacia vaso estómago y pulmón es ligeramente astringente aunque no sea ácido pero tonifica el chi de pulmón y vaso calienta el vaso y estómago y trata por esta función ligeramente astringente que tiene que ver con su contenido de almidón trata la diarrea la orina frecuente y el sudor espontáneo también y como dijimos trata la deficiencia del chi del vaso tonifica el chi de vaso y pulmón la energía de vaso y pulmón bueno acá tenemos entonces una serie de productos que de utilizarlos en la forma apropiada con la teoría que vimos ustedes pueden tener buenos resultados para prevenir no solamente para tratar o tratar en el primer estadio o bueno en algunos casos cuando ya está avanzado el problema si dominan bien la parte teórica inicial lo pueden repasar después entonces lo pueden usar con mayor facilidad y lo pueden aplicar mejor todavía así que bueno bueno faltaba la deficiencia de chi de estómago con frío que ya vimos por su naturaleza caliente estos productos todos se pueden utilizar de una manera diferente ¿no? las maneras clásicas o formas de empleo son las siguientes en sopa lo más común ¿sí? también se puede utilizar salteado salteado es con aceite yo recomiendo aceites de oliva de primera presión en frío o recomiendo aceite de sésamo o todavía mejor el aceite de coco no utilicen aceites refinados para la cocción porque muchas veces no sólo que el aceite refinado es tóxico sino que a veces por el hecho de estar refinado y el contenido de hexano que tienen y todo eso le quita propiedades a las medicinas estas le cambia la naturaleza ¿no? el hexano a lo mejor algunos saben lo que es otros no es un solvente que tienen todos los aceites refinados que se lo ponen para sacarle el feo aroma que queda y el mal sabor que le queda después de refinado ¿sí? después hacen un centrifugado y una evaporación pero nunca se elimina completamente y encima estos aceites refinados están hidrogenados lo cual los hace peligrosos para la inmunidad entonces con ese agregado vamos a continuar se hacen salteados en aceite ¿sí? esos tres aceites oliva de primera presión en frío para utilizar sésamo o puede ser coco esos no tienen problema al cocinarse no se hacen tóxicos porque no tienen ácidos grasos poliinsaturados solo tienen monoinsaturados la mayoría entonces rehogado que es lo mismo que salteado pero con agua en vez de con aceite pueden ser estofados que es parecido a una sopa pero con más ingredientes la sopa tiene menos en nuestro país a ese tipo de estofado se lo llama puchero por ejemplo ¿no? en decocción con hierbas medicinales como vemos acá que hay una decocción con hierbas medicinales en esta taza como en la foto es otra manera y algunos se pueden usar crudos por ejemplo a veces el nabo a veces alguna de las frutas se pueden usar crudo en general la medicina china dice que no conviene lo crudo ni las cosas frías porque dañan la función del vaso y estómago y esos pierden la capacidad la del vaso de controlar al pulmón y también la de absorber los nutrientes en el intestino o en otras partes ¿no? por eso algunos se utilizan crudos bueno otras veces la mayoría nosotros en la farmacopea los usamos a manera de fórmula acá una fórmula típica para humedecer el pulmón que tiene muchos ingredientes humidificantes y algunos refrigerantes y otros tónicos para balancear como el ginseng americano y el cansao o regaliz chino pero preparado que se usan para tonificar el vaso y hacer un equilibrio entre todos los demás productos al tonificar el vaso se absorben mejor ya que el vaso tiene tanto que ver con la digestión entonces por eso utilizamos las hierbas en fórmula en general y para la especificidad del síndrome con esta manera y no en forma sintomática la fórmula va a una causa concreta la causa es a lo que llamamos síndrome en medicina china tratar la causa entonces es diferente de tratar solamente el síntoma tratamiento etiológico de causas dijimos es lo que se hace con una fórmula concreta donde cada ingrediente está seleccionado según las propiedades que vimos para que para actuar entre ellos sinérgicamente entonces se seleccionan por la sinergia de efectos y no por el efecto sintomático que tengan similar esa es la gran diferencia así que muy bien espero que les haya servido toda esta información esto también tiene bueno una comprobación milenaria y modernamente muchos estudios científicos las hierbas chinas tienen muchos estudios científicos hoy se conoce la composición química de la mayoría de ellas el problema es que las hierbas occidentales son muy buenas también pero no se ha estudiado según estos lineamientos que explicamos de la medicina china según estas características no se conocen las hierbas occidentales su naturaleza su sabor su tropismo o su dirección entonces eso dificulta el empleo a manera de fórmula habría que hacer algún estudio somero y concreto de las hierbas occidentales con estas cualidades para poder entonces tener más facilidad y con esa manera cada país podría tener también el uso autóctono de sus hierbas mejor empleado y con más facilidad muchas veces pasa que la medicina occidental en una época no aceptaba mucho salvo ahora que tienen estudio científico no aceptaba demasiado el uso de las hierbas medicinales pero principalmente ¿por qué? porque las hierbas medicinales para casos importantes y usados en forma sintomática solas para una fiebre o casos así agudos no tenían mucho efecto en cambio se empezaron a aceptar las fórmulas de hierbas chinas en muchos países occidentales ahora porque a manera de fórmula y con estas características no sólo actúa para tratar el mismo síntoma agudo y rápidamente sino muchas veces más rápido que la medicina occidental pero con la ventaja de que no posee los efectos secundarios de los medicamentos occidentales esas son grandes características pero hay que hacer la aclaración de las diferencias porque hoy en día como expliqué hace un rato tanto el SARS del año 2003 como este SARS COVID-2 nuevo solamente se ha podido resolver gracias al uso de los productos con estas características y gracias al uso de la medicina china así que porque los países siguen esperando a una vacuna porque se sigue esperando a ver si aparece alguna medicación determinada occidental mientras tanto los pacientes siguen muriendo y no hay que esperar lo que hay que hacer es emplear lo que ya se sabe que funcionó la medicina china funcionó bueno hay que emplearla los países entonces asociados a la organización mundial de la salud deberían aprender a ser más humildes y empezar a utilizar medicinas basadas en la evidencia como dice la OMS y por lo tanto poder emplear esta medicina china que ya está comprobado que ha funcionado y que ha erradicado la enfermedad hoy en día de China prácticamente para que suceda lo mismo en otros países miembros como en Italia y demás miembros de la OMS deberían llevarse a cabo las mismas estrategias cosa que no se está aplicando lamentablemente así que yo insto a aquellas personas que puedan dar a conocer este fenómeno que lo hagan porque es muy importante para que de una forma rápida se pueda erradicar en todo el mundo este problema así que los dejo ahora hasta la próxima si quieren recibir más información pueden visitar algunos web una que está en construcción nuestra página de Universidad Taochia Online ahora ya estamos subiendo mucho material online pero pueden inscribirse tanto para la carrera de Medicina China Clásica como para la Farmacopea China en Argentina por ahora nuestra escuela es la única que enseña Farmacopea China tradicional en otros países ya existe como en Estados Unidos donde incluso hay universidades de Medicina tradicional China como en Inglaterra también y muchos países europeos pero en Argentina todavía no tenemos nuestra escuela es la primera y la única por ahora que enseña la Farmacopea China con el método tradicional también tenemos cursos de nutrición el método Li es un método personal donde logré combinar los nuevos descubrimientos de la medicina ortomolecular con la dietoterapia tradicional taoísta que tienen muchísimo en común entonces el método Li de nutrición integral es un método propio donde se puede aprender estas dos ciencias en lo que tienen en común también tenemos cursos de cocina china medicinal donde se aprenden a usar mejor todos estos productos y clases obviamente de ejercicios chikung tao yin y demás y para ello pueden conectarse tanto en nuestra web taochia.org como directamente a nuestro email de eventos taocha eventos para mayor información entonces esto lo voy a dejar acá en la próxima página para que lo tengan a mano y me voy despidiendo porque ya en otras clases podremos ampliar más más productos y más cosas relacionadas a todo esto que vimos hoy así así que bueno los dejo y será hasta la próxima muchísima gracias Gracias.